La Secretaría de Seguridad Ciudadana recuperó un vehículo y mercancía diversa con reporte de robo. Capturó a Marco N. de 38 años de edad y Marisol N. de 37 años de edad. Los hechos ocurrieron en la calle Los Pinos a la altura de la Junta Auxiliar Santa María Xonacatepec. Gracias por ver el video.